la eso si me gusta esta unidad grande me he entendido jejeje la dejan la vida ¡Gracias! ¡Que se va a quedar con ellos un gol nuevo y un mejor campeón que esté aquí! Pero no quiero que se vaya a visitar, pero yo espero que se vaya a visitar nuestro marcado, ¡Ya se enredó! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Ya no nos! Ya no no. No hay de la noche. Una cosa es software y... No, 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 no. No, 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 no ¡Venga, güey! ¡Catorce! ¡Es bueno, bro! ¡Rápido! ¡Catorce! ¡No puedo! Ahí va a entrar el Carmelo Es buenísimo Una tarde estaba haciendo... ¡Hey! ¿What's your name? ¡Carmelo! Estaba haciendo como en la entrevista porque la vez pasada lo cogieron a él y yo le tuve que ser traductor ¡Que lindo! 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 Concentrarte, es concentrarte. Concentrarte. Concentrarte, es 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 concentrarte. ¡Gracias! 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 En el 54 minuto entering the field for Cuba number 10 Edward Puga for number 17 I hope... Two are take pat unu Hola топ to no Va no You Who 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ effortiles! ¡Gracias! 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 In the 66th minute, entered the field for Cuba, number 16, para el número 9, José Rodríguez. Gracias por ver el video. Gracias. 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 In the 81st minute for Puerto Rico entering the field is number 8 Ryan Lopez for number 15 Luis Ramirez. Gracias. 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 And the man of the match for this evening is indeed number seven of Cuba. Number seven, Juan Garinez.